He hecho una serie de investigación al respecto de algunos métodos para estudiar ajedrez y encontré que hay un par de artículos muy interesantes y uno de ellos habla que los rusos antes de la época de las computadoras utilizaban como tarjeteros donde se ponía en la tarjeta, se ponía el diagrama de la posición de interés, se ponía de qué se trataba y se ponía un título a la tarjeta. ¿Por qué no usaban cuadernos en lugar de usar tarjetas? Porque los cuadernos son lineales, o sea, tú vas escribiendo y hasta que encuentras una página en blanco, pero en una tarjeta la puedes incluir en la posición que quieres. Entonces los tarjeteros se hicieron muy populares en los años 50, 60, entre los jugadores de ajedrez y los rusos tenían los mejores tarjeteros. El caso está en que, bueno, pues yo dije un día, pues cómo, si ya existen los tarjeteros computarizados, si ya todo está en una base de datos, ¿por qué no hacer un programa que haga eso? Y entonces vas registrando las posiciones que a ti te interesan y vas haciendo un tarjetero de las posiciones importantes para estudiarlas en un momento dado o para llevar una colección de lo que crees que vale la pena dentro del ajedrez. Y quién te dice que después otros usuarios no compartan las tarjetas. Por ello mismo hice un programa precisamente para hacer eso, hacer un tarjetero de ajedrez electrónico que te permite alimentar información de ajedrez, la cual puedes después estudiar con tus cuates o tener la referencia siempre presente cuando la necesitas. Fíjate que la idea de este tarjetero tiene una vertiente muy interesante. Es, lo voy a correr, bueno, aquí ahorita es un programa que corre en la computadora como un programa solamente en la computadora, ¿no? Y tienes aquí una base de datos. Yo ya aquí alimenté algunas. Fíjate, la idea es mantener el estricto sentido del tarjetero. Pones un solo diagrama, aquí tienes el texto de lo que quieres poner, aquí pones el tema del que se trata y se acabó, ¿sí? Es decir, no vas a poner más información que la mínima necesaria. No se trata de hacer un libro de ajedrez en una tarjeta. Se trata de usarlas como los tarjeteros, ¿sí? ¿Quieres hablar de otra cosa? Bueno, lo pones, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí yo ya hice algunas tarjetas y puedes, por ejemplo, añadir una tarjeta y te va a poner un tablerito donde puedes incluso cargar una base de datos de partidas para elegir las que te interesan. Pero aquí no tengo ninguna en particular, o sea, no tengo ninguna base de datos instalada. Pero bueno, aquí, por ejemplo, puedo poner esta posición y entonces digo, bueno, voy a poner aquí el gambito al rey, qué sé yo, que es una variante, bueno, es una apertura como muy peligrosa y violenta, qué sé yo, y la variante tradicional y me juegan esto que es el ataque, no sé, no me acuerdo a qué. Entonces aquí yo pongo esto y digo, bueno, vamos a copiar la partida al documento, al texto de la tarjeta. Entonces ya lo puse. Ok. Ah, quiero crear un diagrama, quiero copiar este diagrama a mi tarjeta, pum, lo pongo y ya queda. ¿Sí? Y después, bueno, pues aquí puedo agarrar y decir, bueno, pues ya que puse todo esto, tengo por ahí prendido algo que no debería tener prendido, pero no me acuerdo dónde está. Bueno, en fin. ¿Dónde está prendido la NumLock? Ok. Entonces, bueno, me muevo aquí abajo y voy a escribir, por ejemplo, bueno, este, se inaugura el, perdón, no importa, inaugura el gambito de rey. Y después digo, bueno, el tema de la tarjeta es, pues, gambito de rey, ¿no? Y ya que tengo todo esto, añado la tarjeta. Y aquí ya seguramente aparece. Aquí está la última tarjeta que puse. ¿Sí? Ahora puedo también editar una tarjeta, como esta que acabo de hacer. ¿Sí? O bien, también, si me interesa, puedo hacer búsquedas. Por ejemplo, quiero ver, no sé, este, no sé, defensa escandinava, por ejemplo. Entonces, le puedo decir, buscar, y le digo aquí, escandinava. Y le doy, le dije buscar y no fuego. ¡Qué vergüenza! Ok. Sí, me paso, ¿verdad? ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso! Ok. Y aquí tengo defensa escandinava. Entonces, ya tengo las tarjetas que aparecen con respecto a lo que yo quiero. Ok. Y puedo hacer un gran tarjetero. Pero ahí te va el siguiente paso. Una vez que ya tienes tus tarjetas, pues, está bien, las tienes de referencia y puedes hacer un buen tarjetero y eventualmente con el tiempo lo vas a usar. Pero, ¿qué tal que el tarjetero lo tengas en una página web? Y entonces, todo mundo o todos los académicos que quieran pueden colaborar con el tarjetero y hacer sus propias tarjetas y compartirlas con otros. Bueno, ya tenemos un prototipo funcional en la web para este tipo de problemas. Muy bien. El plan es ahora... Nutrirla. Nutrirla. Y entonces, eso es tarea de todos los académicos que le entren al sistema. El sistema es gratuito, está de prueba, está en beta como Google. O sea, si creen que Google todo lo puede hacer beta, yo también lo puedo hacer beta. Mi sistema todavía está en beta, pero se puede mejorar desde luego. Y la idea es que hagamos un gran tarjetero con mucha información y aprovechemos la capacidad que tiene la web para hacer todo esto. Es decir, desde cualquier parte del mundo la gente puede colaborar a hacer tarjetas. Vamos a ver cómo funciona esta iniciativa, pero desde ahora te puedo decir que este programa para tu casa, o sea, que no está conectado todavía a la web, puedes hacer tus propias tarjetas. Ya vendrá una versión que tenga un botón extra que dice subir tarjetas al tarjetero en la web, ¿no? Y entonces vas a poder bajar y subir tarjetas desde tu programa cliente. Pero eso está todavía en prototipo y no está totalmente funcional. Pero bueno, está disponible a todo aquel que le guste el ajedrez, que le guste estudiar, que le guste todo este tipo de cuestiones lúdicas, pues está disponible gratuitamente solo en 10.com. ¡Gracias!